Comienza un torneo corto que tiene algunas rarezas, por ejemplo, se juega por el primer puesto, se juega por un solo descenso nada más y son 30 equipos, no hay clasificación para copas. Yo estoy convencido que en el caso de Unión los objetivos se reducen a dos. Por un lado engordar el promedio y por el otro lado apuntar a los dos clásicos que tendrá con Colón en esta primera mitad de año. Un Unión que ha perdido el año pasado a Triberio, su figura más importante arriba, y que para esta temporada ha perdido a Leo Sánchez, que es el caudillo defensivo. Son las dudas que plantea este equipo de Madelon, que se ha mantenido y que ha reforzado fundamentalmente la mitad de la cancha. Saber si el equipo va a tener contundencia arriba, que había perdido en cuanto a eficacia en la segunda parte del campeonato, y ver si el equipo puede suplantar la salida de Leo Sánchez, que repito, para mí fue un caudillo indispensable, fundamentalmente en el juego aéreo, tanto defensivo como ofensivo. Frente a Defensa y Justicia, 17 horas domingo en Florencio Varela, Unión tiene confirmado el equipo, que va a ir con Nereo Fernández en el arco, Brites, el pibe Fleita, García Garreño y su origen. En la mitad de la cancha irán Villar, Acevedo Martínez, que finalmente se queda, y Malcorra. Y en la delantera el debut del paraguayo Rodríguez, junto con Claudio Reaño.